El voltaje, ratón, el loco corojo, White Lion, Jigiri Record, que pajo, rata, proveedor El voltañino de dos patas, que camina por la orilla y va pendiente a la gata Sin que tú lo veas, te envenena el trago y te mata Y después de comerse el queso, grata Silencioso, impredecible y escurridizo Ya no le interesan las migajas del piso Si te sabotearon y no sabes quién lo hizo Va asomado a la cortina, pa' colarse al guiso El que no sabe, cierra la puerta y se va Sin imaginarse lo que pasa cuando vire pa' atrás Mi socio, ¿sabes cómo es la c***? Los ratones hacen fiesta cuando el gato no está Sigue tranquilito, comete el queso todito Ya se tiene la trampa y le metí tres pasitos Apágale la luz, dale un ratito al rajerito Tú lo ves como se muere solito La noche es fría, claro de luna Ilumina pa'l calle Ella va el camino a casa Y con las manos a la masa voy a pillar al ratón La noche es fría, claro de luna Ilumina pa'l calle Ella va el camino a casa Y con las manos a la masa voy a pillar al ratón Pendientes de mi vida, de mis chavos Y de lo que yo voy a hacer De todo lo mío hasta de mi mujer Quieren que yo me desarme, setearme, matarme, chotearme Apagarme, guindarme No se va a poder, ratón de malla Que tira tu falla y no la toalla Que tu secreto no calle y te dice vaya Que lo que es, pa' los que son de mentira Sacan la mano y te tiran Porque le gusta la güira, pero se va Dija que me chequea desde sus rendijas Y de todas mis movidas se fija Pero estoy al día Yo lo sigo velando Que no me tiren fango Ellos saben, si se lamban me lambo Cuidado por las espinas y el pescado y el trambo Te tumban el chereo y se te acaba el mambo Esta canción se va a acabar de esta manera Vacilándome un ratón pillado en la ratonera La noche es fría, claro de luna Ilumina pa'l calle Ella hoy camino a casa Y con las manos al nama se va a pillar al ratón La noche es fría, claro de luna Ilumina pa'l calle Ella hoy camino a casa Y con las manos al nama se va a pillar al ratón Hablando claro Tú eres como el ratón de ferretería Se come la madera Y como no se puede comer los clavos los me Anto de vuelco Ratón Rana Espavo, Mickey Mouse Julio Gordio Vamos a ver quién es barato Yerri Dile El voltaje Con los Pocorocos Espavo, man Chau L sporco Ayúl Vette con los Pocorocos Ven El tiempo Te Al Todo Ad Gracias.